Muy buenas, antes de comenzar con el vídeo, una noticia rápida, resulta que este vídeo lo iba a publicar hoy y ayer metieron un parche que arregla un montón de los spots que os voy a enseñar entonces bueno, que sepáis que hay muchos que no los vais a poder hacer de todas formas los voy a dejar, los intentaré recortar para que no sean muy largos porque no se pueden hacer pero bueno, los dejaré como curiosidad para que los veáis aún así hay otro tanto de spots que sí se pueden hacer, así que no os preocupéis que hay un poco de todo en el vídeo aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver spots únicamente y exclusivamente con Azami si no tenéis esta gente comprado, no sé a qué esperáis, comprarlo, porque de verdad que os va a venir muy bien porque voy a traer muchísimos spots de esta gente a lo largo de estas semanas y os va a venir muy guay para ganar partidas, se ganan partidas muy fácil con este personaje yo creo que ahora mismo es de los personajes más chetados porque se puede subir a sitios que no deberías de poder subir entonces ganas mucha ventaja a nivel táctica de cara a los enemigos porque nunca se van a esperar que estéis en los sitios que os voy a enseñar hoy así que vamos con ello, por cierto suscribiros al canal, que nunca os lo digo para una cosa que os pido, podríais suscribiros y darle like, que nunca os pido nada yo aquí dando contenido todos los días, si vosotros no me dais nada ¿no se os cae la cara de vergüenza? vamos a hacer spots, el primero de Sergio, muy sencillo, muy básico para empezar así suave, vamos a tirar una Azami aquí y como veis, ahí sale la opción de salto, nos subimos y bueno, podemos generar un ángulo un poquito alto de cara a esa zona o de cara, por ejemplo, a ver, cuidado cuando estamos ahí o de cara, por ejemplo, a esta entrada, ¿vale? nunca se van a esperar que estéis aquí subidos porque encima de esta caja no te puedes subir entonces esto, bueno, os da una ventajita que no está mal, ¿vale? y que podéis aprovechar pues para, por ejemplo, generaros aquí un ángulo hacia esta zona y demás no está mal, ya os digo, no está mal pero bueno, no sé, mejor spot del mundo Sergio nos lo ha enviado y oye, GG la verdad es que muy bien, también me ha pasado otro pero a mí no me sale, en plan en Clubhouse de verdad os lo digo, que no me sale lo he intentado y digo, este chico este chico hace los ángulos mejor que yo porque yo no puedo y además ese está muy bien así que bueno, si algún día me sale os lo subo porque está bastante fresh fijaros qué pixel, podemos hacer más chulo así que nada, vamos con otro spot pasamos ahora con dos spots de Candy que son una locura Candy ya sabéis que juega conmigo muchas veces en Ranked por la noche en los directos y que bueno, ya nos ha enseñado estos trucos en stream porque, bueno, él mismo nos ha dicho pon aquí el azami y verás lo que se va a hacer Mewel y demás entonces, no os va a pillar por sorpresa a los que veis mis streams pero a los que solo veis dos vídeos de YouTube pues os va a sorprender bueno, muchos ya sabéis que yo me subo aquí siempre y me decís joder, Mewel, eso en consola no se puede, tío que abuso bueno, no os preocupéis porque os traigo un spot que sí que podéis hacer en consola bueno, estoy casi seguro que vais a poder hacerlo y que es igual que esto pero un poquito más adelante en concreto, ahí, vale entonces vamos a quitar las cajas vamos a tirar un gadget de azami ahí justo en la parte baja de la barra blanca por así decirlo vamos a subirnos aquí importante no romper el ordenador porque si no, nos podéis subir vale, y desde aquí como veis podemos hacer una opción de Bout para coger esta altura vale, aquí podemos por ejemplo bueno, podríamos por ejemplo taparnos si nos queremos tapar este lado nos lo podemos tapar así podemos conseguir por ejemplo ángulos mucho más 6, vale entonces fijaros podemos conseguir esto podemos si nos ponemos aquí bueno, el problema de este spot es la lámpara esta que molesta un montón vale, pero desde aquí veis si piqueamos aquí con cariñito y con cuidado es que he puesto un poco mal esto pero bueno me lo voy a cargar porque lo he puesto un poco mal vale, bueno aquí podemos generar también ángulo ahí tenía que haberme traído los impactos a ver si las cojo ahora vale podéis generaros este ángulo hacia aduanas hacia acá o sea está muy bien es muy similar al de aquí un poco más expuesto por supuesto pero yo creo que aún así os puede servir bastante ya habéis visto que no es nada 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 fácil o sea nada nada difícil subirse ya veis que son dos saltos como tal de hecho yo no sé si te podrás te podrás seguir subiendo por aquí en plan no esto ya hubiese sido demasiado abuso pero bueno también os podéis subir aquí si queréis un ángulo más largo hacia allá entonces bueno pues más truquitos más truquitos que os van a venir muy guay es que este está muy chulo este está muy muy bien ya os digo lo podéis usar en todas las plataformas y yo creo que vamos con esto si uno se sube aquí y otro se sube ahí ya os digo yo que tenéis la ronda prácticamente ganada porque menudo abuso chicos de ángulos así que nada vamos con el siguiente vamos ahora con otro spot de candy este esto es un poco locura es muy difícil de hacerlo abre la recogemos y seguimos probando porque debería ahí está hacerse esta rampita una vez que tengamos esta rampita hecha tenemos que apuntar a esta barra negra ok y tenemos aquí caminzar hasta que nos da la opción de salto una vez que nos da la opción de salto pues aquí estamos una auténtica locura de spot está muy bien vale desde aquí pues fijaros pixel aquí pixel allá podéis abriros esto para generaros ángulo vale o sea es que esto es un abuso es que es un abuso chicos yo lo siento mucho pero haz a mi o sea hello como plantas si hay una persona aquí subida o cortando aquí con unas impacto ya os digo que os ponéis las botas si necesitáis cobertura aún os podéis poner esto así vale para por ejemplo matarle dándole los pies al que asome por esta zona o sea que no que no que esto no tiene sentido yo imagino que lo parchearán porque no tiene ningún tipo de sentido que te puedas subir a estos sitios y generarte estos ángulos que son una auténtica salvajada y una auténtica locura así que bueno este que ya os digo estos días en directo estaré haciendo el gamba con azami prácticamente en todos los mapas porque esto es una auténtica pasada bueno pasamos ahora al clubhouse aquí hay una serie de spots que están muy muy bien vamos con ellos vamos a quitar esto de en medio empezamos con el primero es muy sencillo vosotros sabéis que yo aquí me pongo un escudo para generar un pixel a la puerta bien pues ahora no hace falta hacerlo con escudo vamos a poder hacerlo con azami como diréis muy sencillo esta zona vale en el codo de catwalk vamos a hacer la regla de los tercios ya sabéis un tercio dos tercios tendríamos como tres tercios imaginarios vale imaginaos que aquí hay una línea que esto lo divide en tres cachitos bueno hay dos líneas lo divide en tres cachitos pues en el primer tercio ok empezando por arriba vamos a poner el gadget de azumi y como veis aquí se me va a generar un pixel muy 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 finito a la calle está muy bien el único problema es que os revientan desde aquí vale pero bueno si no brichean y demás pues va a ser un pixel bastante majete con el que podéis pues llevaros kills muy sencillas y que ya os digo que os va a ayudar mucho a que los enemigos pues les cueste ubicaros en donde estáis entonces bueno quedaros con el truquito porque está bastante guay además recordar que bueno ya de forma básica con azami podemos poner gadgets aquí y aquí para jugar mucho más seguros en catwall pero bueno eso ya es como el extra vamos ahora a hacer otro vale spot que para ello lo que vamos a hacer va a ser romper estas cajas bueno más o menos vamos a poner la azami que ya os expliqué hace tiempo que es la de subirse aquí arriba vale que es un poco compleja porque hay que buscar ahí la opción a ver que no me haga caer hacia abajo ahí está una vez que nos hayamos subido aquí nos subimos a la barra ok por aquí avanzamos 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 y cuando estemos aquí tenemos que poner otro de los gadgets en esta zona y aquí vamos a buscar la opción de vault que nos la tiene que dar este es un poco difícil vale es bueno es bastante difícil diría yo no nos podemos caer tenemos que estar ahí está en altura y aquí ya os digo que nos tiene que dar la opción de salto en algún punto no es nada 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 fácil porque ahí está fijaros es un pixel muy fino tenéis que arrimar mucho y bueno aquí os podéis subir a garaje que bueno pues sin más es una chorrada pero es gracioso así que desde aquí bueno yo que sé lo de siempre podéis abriros aquí y aquí nunca se van a esperar que estéis subidos si queréis intentar enganchar a los de a los de la brecha vaya ahí lo tenéis muy bueno muy fácil y que está bastante bien así que ala otro truquito más con azami para subirse a un sitio un poquito extraño estamos ahora en frontera vale este truco bueno está bien sin más un truquito sencillo para ello lo que vamos a hacer va a ser tirar una pinta de impacto ahí para romper todo lo que hay encima de la máquina de refrescos y aquí vamos a tirar uno de los gadgets de azami para generar la opción de bau vale la opción de salto de hecho no hace falta igual no hace falta ni correr hacia ella estoy pensando yo siempre lo he hecho corriendo pero a lo mejor podéis no pues igual sí que hace falta correr como tal vamos a intentarlo corriendo a ver nos tiene que dar ahí la opción de salto no es fácil como podéis ver no es nada fácil podemos intentar bueno también no lo había pensado que a lo mejor se puede ahí está lo habéis visto ¿no? lo habéis visto mira desde aquí es más fácil a ver cogemos la altura y ahí está ¿veis? nos podemos subir ahí ok y desde aquí pues ya lo veis ángulo para acá ángulo para la puerta un poco cochino creo que puede funcionar bastante bien ok no se van a esperar que estéis aquí subidos por supuesto ok tenéis esto podéis abrir ahí la pared con impactos ya sabéis podéis reventar esto para tener este ángulo está bastante fresquito está bastante bien ya os digo no sé mejor con el mundo a mí de hecho no me sale porque es que casi no lo hago porque no me parece útil ok pero a mí no me parece útil es útil pero a mí no me convence ok y bueno sobre todo para pillar respawn está bien pero nada más porque puedes abrir aquí en plan random o abrir la puerta entera y no se van a esperar que estés aquí subidito sobre todo para lo que más vale pero bueno aquí lo tenéis y bueno nos despedimos con este spot traeré más porque tengo más con esta mujer y bueno voy a hacerlo a lo bestia esto deberíais hacer con una escopeta no con un subfusil pero bueno voy a hacer un poco la bestia para no perder aquí todo el tiempo tenéis que romper aquí en villa este armario porque ya veis que con el subfusil se tarda mucho y gastéis muchas balas con una escopeta la hacéis muy fácil podéis usar la de Azami o la de cualquier compañero pero bueno yo voy a tirar un impacto para reventarlo todo directamente es un canteo usar un impacto pero bueno podéis hacerlo vale también y ahora lo que vais a hacer va a ser tirar uno de sus gadgets aquí y una vez que esté puesto si avanzáis como veis el personaje empieza a elevarse vale poquito a poco entonces es cuestión de insistir moviéndose hacia los lados y como podéis ver nos podemos meter dentro de este armario aquí podemos quedarnos completamente ocultos no se nos va a ver obviamente siempre algún compañero va a tener que ver 100% donde estamos para que vea pues si se nos ve si no se nos ve y aquí escondidos ya os digo que vais a poder conseguir alguna kill del clásico que plante aquí detrás de barra y bueno vais a poder ya os digo sorprender a los enemigos en un escondite que no se van a esperar la verdad es que es un truco muy gracioso y la verdad es que han visto esto no sé si se podrá hacer en más sitios como por ejemplo aquí que también se podía hacer voy a abrir con la digger a ver si aquí también se puede pero yo creo que no se va a poder bueno de todas formas aquí se abre muchísimo pero ah pues si si parece que también se puede pues quería que se los iba a poder en ese armario así que bueno que sepáis que con azami nos podemos colocar dentro de un montón de bueno escondites de este tipo y esto también pues nos va a ayudar muchísimo a pillar a los enemigos distraídos traer spots también de este estilo o podéis buscarlos y pasármelos si queréis porque con este nuevo truco ya os digo que os podéis ocultar en muchísimos lugares así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos hasta la próxima chicos chao chao